Tania es una mujer hermosa, empoderada y con carajo, capaz de recorrer el espacio urbano siempre con la intención de visibilizar trabajos no convencionales y la desconexión del ser humano con la naturaleza. También es crítica, con argumentos y una artista urbana que, con empuje, se ha ganado un espacio en ese gremio. Aunque desde el colegio ya era una apasionada por el stencil, desde hace cuatro años empezó a pintar de manera profesional. Alejada de la irreverencia de la ilegalidad, no por miedo, sino porque prefiere hacer un trabajo en gran formato, con mejor técnica, mayor dedicación y todo el tiempo que requiera. Su participación en el Festival Pictopía en Medellín le abrió las puertas para otro festival, en México. Pero lo ha hecho, como ella dice, como neomuralista, pues prefiere que sus trazos se admiren de forma masiva, porque ellos revelan una forma distinta de instalar una técnica. Yo uso mucho vinilo, la brocha, el vinilo del rodillo y el aerosol para hacer algunos acentos de color. Pero la primera vez que yo hice muro en Medellín fue con instalación de madera, que son unos juguetes gigantes, como este muñeco que tengo acá. Entonces yo pasé este muñeco que tengo acá a un formato gigante, que era de ocho metros. Entonces eso fue también algo que a mí me diferenció en la calle, que era no solo pintar sobre el muro, sino intervenir un pedazo de madera e instalarlo ahí. Dice que eso de que el arte urbano está dominado por hombres es un fetiche, porque casi todo en este mundo está dominado por los hombres. Y también considera fetiche que su belleza le abra espacio en ese mundo. No todo el tiempo, pero sí han habido ocasiones en que dicen, ay, por linda le dieron el trabajo o por mujer le dieron el trabajo. Entonces eso yo la verdad nunca estaba de acuerdo, porque conozco muchas mujeres a las que no les han dado el trabajo. No porque sean lindas o feas o gordas o flacas, sino porque su trabajo simplemente no es bueno. Ahí yo creo que uno lo que debe mostrar es lo que hace con sus manos, con lo que su trabajo refleja y el mensaje que dice. Su ilegalidad es el sticker, porque no tiene la agilidad del TAC, pero sí tiene la destreza para dejar claro la intencionalidad en una obra, como en este mural de la calle 10 del Poblado, donde pide de forma expresa la reconexión del ser humano con la naturaleza. Aquí está plasmado su estilo, el mismo que ella llama subrealista Pop Piollo, por su técnica plana, sus colores primarios y brillantes y por sus raíces colombianas. Se trata de representar las plantas de poder en Latinoamérica, que son el borrachero, la amapola, la adatura, pues todas las plantas de los dioses latinoamericanos. Y con un animal de poder que es el jaguar anaconda, que es una visión que incluso pasó algo así, yo lo dibujé sin saber por qué. Ese jaguar anaconda hace alusión a uno de los imaginarios de los pueblos de las Amazonas y también es un llamado de atención. Así ocurre con este otro mural del barrio Colombia, hecho con otro colega y en el que utilizaron aerosol, vinilo y una instalación en madera. Aquí se ven en relieve las trabajadoras sexuales de la Candelaria. Además de una alegoría y un homenaje a quienes se dedican a este trabajo no convencional, también es una crítica a la doble moral de muchas personas que acuden al sitio, ya sea para rezar, para pecar o para ambas cosas.